Es muy intenso, damos de un lugar a otro, pero quería llegar con ustedes aunque sea unos minutos. Me encantan estos encuentros con los jóvenes, estas convivencias cercanas y sobre todo en un día que es muy significativo. Se ha formado un gran equipo de personas que tienen el tino de poner el mayor esfuerzo en la prevención. Mucho tiempo en este país las políticas públicas estaban encaminadas a los alcohólicos anónimos y vamos como fuéramos otros grupos. No, creo que la prevención es lo único que realmente puede salvar y detener este proceso que ha sido degenerativo y que cada día vemos que aumentan en porcentajes muy considerables el alcoholismo en los jóvenes, incluso ya hasta en los niños. Creo que hay muchos factores que si el hogar empezando, lo que uno ve, la televisión y también la falta de conciencia que a veces nosotros no tenemos. Lo vemos tan natural, si todo el mundo lo bebe ahí en la tele, pero nadie sabe cuáles son sus niveles de tolerancia. Y sobre todo en esas edades, como decía el doctor, son los adolescentes muy vulnerables. El cerebro está en su momento de adquirir mayor desarrollo cognitivo, la planeación, en fin. Es un momento estrella para la vida de ustedes, no le vienen de cicatrices, no lo dañen, cuídenlo. Pero además siempre les digo cuando los veo aquí a los que llegan, algunos ya sé que casi que los arrasan. Ah, porque son de la prepa, sí, tienen que ir y ahora les toca. Yo quiero que llegue el día en que ya no quepan porque ustedes quisieron venir a sumarse a esta cruzada. Entiendan que ustedes son privilegiados, tienen la oportunidad de superarse que a veces no la tienen otros jóvenes. O tienen la visión para ver qué es lo correcto, qué es lo conveniente para su salud. Ustedes deben de ser los voceros, el ejemplo, nada como un compañero, un buen compañero que te da un ejemplo de rectitud, de cuidado, de que realmente te quiere. Quien te quiere no te venga a suicidarte. Porque esto te parece un traguito, les digo antes de beber hay que saber, hay que saber qué significa el alcohol y hasta dónde te puede llegar. Porque es un primer paso, pero en este mundo donde las drogas ya parece que es el pan nuestro de cada día, es muy fácil dar el salto. Por eso creo que es muy importante que ustedes hagan ese compromiso con ustedes mismos. Sí, para ustedes esta reflexión interna, pero también compártanla con sus amigos. Un padre le puede decir a un hijo, no tomes, hijito, le echen rollo, yo como a tu edad, no tomaba. Y miren, por un oído les entra y por otro les sale. Pero cuando se los dice el amigo, te quiero mucho, no hagamos eso, tenemos cosas más importantes que hacer en la vida. Somos jóvenes con un destino y hay que buscarlo y hay que perseguirlo. Creo que este es el momento y yo quisiera el compromiso realmente de corazón de todos ustedes, de convertirse en los grandes voceros de los valores que hoy debemos de cultivar en este país. Sin los jóvenes, nada, no es posible avanzar. Ustedes verdaderamente son la gran apuesta para mí de este nuevo gobierno que ve en la juventud realmente el futuro que queremos para nuestro país. Los abrazo de todo corazón, creo en ustedes profundamente y sé que vamos a ser juntos un país diferente. Gracias, les quiero.